Este es uno de los edificios arquitectónicos que es ya emblemático de Pino Zacatecas. Este es la parroquia de San Matías, que Matías es uno de los doce apóstoles el que vino a sustituir a Judez Iscariote. Matías que pues aquí es venerado en Pino Zacatecas. Este edificio cuya construcción quedó inconcluso iba a ser catedral. Vemos aquí lo que pues inició en la época de Bonanza en esa construcción, en la época de la minería, pero no se terminó. Comenzó en 1677, terminó en 1705. Pero junto a lo que es este templo parroquial se encuentra el Museo de Arte Sacro, que es el que vamos a conocer. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, licenciado Eduardo, quiero mostrarle algo que es muy reverente para el turismo, porque cada que viene en turismo le llama la atención al turista. Pues mostramos aquí algo que le llama mucho la atención. Bien, me ha recibido aquí en este Museo de Arte Sacro Javier Ayala, que es el encargado de este museo, y pues te agradezco mucho Javier. A ver, ¿de qué se trata? Bueno, tenemos este cristo tallado en madera, hecho por los franciscanos, para poder evangelizar a huachichiles y chichimecas de esta región. Pues tiene huesos humanos, uñas y pelo. Y algo curioso, ¿no? Que cuando lo sacaron a una procesión le empezaba a latir el corazón. ¡Ándale! ¡Qué sorpresa! Fíjate que nosotros en el caso del Estado de Nuevo León, pues también contamos con un cristo, ahí en la comunidad de Lálamo, en Villaldama, Nuevo León. Es el cristo que le late del corazón, que recordamos a don Hermedegilo, que en paz descanse, un hombre muy especial, que pues sobre todo daba atención a los migrantes que pasaban por ahí hacia la frontera, ¿verdad? Y tenía él una casa de oración en donde tenía un cristo, o usted todavía, porque quedó por ahí entre la familia, ese cristo que le late el corazón. Y sí, efectivamente, basta con ponerle uno aquí la mano y sobre todo con el calor, el calor de uno, y ahí está latiendo el corazón. Ahí está. Es un mecanismo, ¿verdad? Que, pues como lo has dicho, los evangelizadores lo utilizaron sobre todo para impactar más, ¿no? A los indígenas. A los indígenas, como los chichimecas o huachichiles de esta región, pues eran una mezcla de indígenas más rebeldes, como eran difíciles de dominar. Por eso llegan a ver los franciscanos a poder evangelizar esta región, y mostrándoles un cristo así, ciertamente, con un dolor. Cristos que, pues sabemos, siguieron también los artesanos michoacanos, que eran cristos hechos en pasta de caña de maíz, sobre todo. Pero lo interesante es que tienen piezas de restos humanos, ¿verdad? Aquí vemos uno de los huesos aquí saliendo, ¿verdad? Y que los hacían con cadáveres de niños, ¿verdad? Sí, es impactante, es impresionante. Bueno, ¿qué otra de las piezas importantes tiene este museo, Javier? También tenemos una urna donde resguardan el corazón de Miguel Gordo y Barrios. ¿El corazón? Sí, de Miguel Gordo y Barrios, pues él fue presidente en las Cortes de Cádiz, siendo mexicano el primero, y nacido aquí en el Real de Pinos. Caray, pues sabíamos que se guardaban, pues los relicarios, ¿verdad? Con huesos que, pues ahí se colocaban, pero ¿un corazón? ¿Un corazón así? Sí, sí, un corazón. Antes de morir, sale, él es obispo de la Nueva Galicia, hoy conocido como Guadalajara, pues era más extenso. Entonces, antes de morir, pide que su corazón se haya extraído y llevado a un colegio, donde él fue rector de San José. Por motivos y razones no lo aceptaron y fue traído aquí donde él fue bautizado, en la parroquia donde él fue bautizado y pues en el Real de Minas, donde fue nacido y crecido. Por obvios motivos estuvo en el altar, pero la gente ya le empezaba la dedicación desde, pues ya favores, ya lo que estaba haciendo santo. Llega un sacerdote y la señora hay que llevarlo a la sacristía y desde entonces se resguarda el corazón en la sacristía, en una urna. En una urna. Custodias que, pues también pude apreciar hace un momento ahí, ¿verdad? Muy hermosas. ¿Cuándo datan estas custodias? Son dos del siglo XVIII, principios del siglo XVIII. Una del siglo XIX, ahorita yo que te comentaba de lo de Gordoa, pues ahí le perteneció un sobrino de Gordoa, José del Refugio Gordoa. Y también tenemos una magnífica obra de Miguel Cabrera. Los óleos, sí, preciosos, preciosos. Pues realmente interesante que este museo, como lo estoy mencionando, está aquí, pues en lo que era la sacristía, el jurato. La casa. O la casa parroquial. La casa parroquial. Después de que hacen otra casa los padres, fue donada, no le hicieron, la regaló una familia para los padres o la iglesia, pues esto lo dejan como salones. Y después viene el padre Alejandro, que es el que gracias a él tenemos el museo. Lo rescató. Lo rescató. Magnífico. Discúlpenme los muchachos, catecismo, vamos a darlos en otra parte y vamos a hacer esta. Y algo que observo también en el templo, Javier, es que están ahí plasmados en las paredes de ambos costados, figuras, que son figuras o como códices, ¿verdad? En donde sé que, pues estos, sobre todo representaban el catecismo para evangelizar a los indígenas. Es impresionante esto también. Sí, pues lo hacían así, eran piedritas, toda la pared. Pues lo hacían también, ellos ponían a sus dioses, porque también obligaban a todos ellos a venir a fuerza. Entonces, ¿qué decía el indígena? Sí, bueno, pero también quiero ver a mi dios. Que era una especie de labrado que se ponía ahí, que pues por fortuna todavía se conserva. Bueno, realmente me he quedado sorprendido de este museo de arte sacro, junto con su templo, ¿verdad? La parroquia. Y pues si usted viene a Pinos, no deje de visitarlo, vale la pena. Muchas gracias, Javier. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Voy a continuar. Reportajes de Alvarado en esta ocasión en Pinos, Pueblo Mágico del Estado de Zacatecas. Gracias.